el día de mañana jueves para que esté muy pendiente. El frente frío va a ingresar durante la mañana y es por esto que la temperatura máxima la vamos a alcanzar por la mañana que van a ser 24 grados, no una temperatura tan elevada pero la temperatura que alcanzaremos durante la mañana y posterior a esto irá en descenso y hasta marcar los 14 o incluso hasta los 13 grados celsius con un cielo prácticamente despejado así que este frente frío solamente entra con viento moderado que es lo que se va a estar sintiendo durante la mañana mientras ingresa este sistema frontal y con esto pues bueno la temperatura irá en descenso y con esto pues nos deja temperaturas mínimas por la mañana viernes y sábado de 11 y de 12 para el viernes máximas que van a llegar solamente entre los 23 máximo para el viernes y sábado con 22 se vuelve a recuperar la temperatura para el domingo y esto pues bueno se nota a partir de las máximas la mínima se registra muy parecido en 14 pero ya la máxima puede incrementarse hasta reportar los 27 o 28 así que preparado por este ligero descenso que se va a estar registrando y por lo pronto ese es el pronóstico del tiempo continuamos con mucho más de gente regia como